Actualmente tenemos 22 grados centígrados al sur de la ciudad, atención porque esta noche continúa el descenso en la temperatura, 15 grados centígrados, cielo despejado, ambiente fresco, descartando lluvias. Y para mañana la tendencia será el cielo despejado, temprano esperamos 11 grados centígrados, frío, ligero y por la tarde 23 grados centígrados, agradable para despedir por la noche con 14 grados centígrados. Los detalles más adelante, acompáñenos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto poder acompañarle con información meteorológica relevante, así que prestemos muchísima atención. Primeramente, observamos la imagen de satélite, nubosidad escasa en gran parte del territorio nacional, sin embargo, continuarán las precipitaciones en algunas zonas del sur y sureste del territorio nacional, estas lluvias intensas que se siguen registrando debido a una onda tropical que está tomando terreno en esta zona del territorio nacional y por otro lado también una zona de convergencia intertropical genera condiciones de precipitación en puntos del occidente. Pero ahora, hablemos de información local que nos espera en Monterrey para esta noche, que la temperatura descienda al menos a los 15 grados centígrados, el cielo despejado, el ambiente seco y descartando por completo la probabilidad de precipitación. También hay que hablar de este ambiente fresco que se seguirá registrando por las noches. Observemos para mañana, 11 grados centígrados temprano, despejado el frío ligero, descartando lluvias, para por la tarde tener una temperatura máxima de 23 grados centígrados, despejado muy agradable, así que disfrute de este cielo soleado que por la noche, bueno, pues disminuye de nuevo la temperatura, 14 grados centígrados, ambiente fresco y la tendencia de nuevo este cielo despejado. Observamos condiciones para los próximos cinco días, son estables, despejado el sábado, temperatura mínima de 11 con máxima que asciende a los 24, descartamos precipitación. Domingo y lunes parcialmente soleado a diferencia de las temperaturas máximas, que sí, bueno, serán un poco diferentes, pero las mínimas muy similares, 13 a 14 grados centígrados y las máximas 26 para este próximo domingo. Y el lunes, un ligero descenso en la temperatura, la máxima tan solo en los 22 y el factor viento también haciéndose presente. Martes y miércoles, muy similar, 10 a 12 grados centígrados la mínima, la máxima en 22 grados centígrados para el próximo martes. Miércoles con 26, cielo soleado, descartando lluvias. Y por último, las condiciones hacia el resto del territorio de Nuevo León son estables en cuestión al cielo despejado, pero reitero, este ambiente fresco temprano, 9 a 10 grados centígrados, 6 para Galeana. Y las temperaturas máximas agradables alcanzando desde los 23 hasta los 25 grados centígrados, 20 será el caso de Galeana. En la información meteorológica vamos a ir rápidamente a un corte comercial, pero regresamos y por supuesto le tenemos más información. Pero no le cambia.